¡Suscríbete! Señoras y señores, un gol tremendo, un zurdazo extraordinario de Chávez. Boca a una, Rosario Central, cero, Chávez Loíza. Echeverría, uy, manotazo en la cara, manotazo en la cara de Acevedo. Señores, se queda con diez. Se queda con diez, Rosario Central. Aquí está la primera amarilla, sobre Carrizo. Y ahora sobre Chávez. Allí va Colasova. La pelota de Gago, la quiere Chávez. El centro, viene, ahí está el gol, viene. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Chávez, señores. Gran pase de Fernando Gago. Señores, Boca dos. Rosario Central, cero, Chávez Loíza. Puede ser cosa seria este muchacho acá, ¿eh? Lo apuntaba en Banfield. ¿Qué edad tiene Chávez? Chávez tiene 23 años. ¡Qué futuro! Con esa camiseta, estos goles. Los de Banfield valían. Con esta camiseta, dos goles en un partido internacional. Un pase magistral de Gago, libre. Y una entrada. De Chávez a cabecear. Lo ve también Gago. Y él le mete el cabezazo al otro palo. Cruzando la pelota. Tremendo gol. Ahí está, lento. Pero igual sale. Sí. Le hacemos... Es que... Laburo. Acá viene, fue en salida. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo el chileno. Fue en salida, señoras y señores. A los 38 y medio. 3-0 Boca. Fue en salida, Loíza. Ya no es partido. Ya hay un equipo superior. Alentado por la gente con locura. Hay que ver el rostro. La satisfacción del hincha de Boca. Aquí van a tocar la pelota y queda desarmado el lateral. Sale Caranda que atajó todas y casi ataja esta. Y fue en salida del pase de Gago. Que otra vez participa en la habilitación. Ya lo había hecho con el gol de Chávez. Fue en salida. La pelota puntea la pelota y pone el 3-0. Allí aparece el capitán. Domínguez. La pelota para Abreu con Marín. Gana Marín. Había posición adelantada. Será tiro libre para Boca Juniors. Cuando el árbitro, señoras y señores, marca el final del encuentro aquí en la bombonera. Una muy buena actuación de Boca Juniors. Goleando 3-0 a Rosario Central. Y pasando el equipo de Arroba-Rena a una nueva instancia de esta Copa. El saludo de Orión. Ahora con fue en salida.